Baby conmigo es como ir a la copa y siempre acabas en papá Si te la chupes no le dan al caja porque no se está esforzando nada Llevo la hoodie falsa del rastro pero he gastado tres mil en plaga Hago dinero y mientras lo gasto ya estoy pensando en esta jugada Me pagan los guayas pero no me pillan, la hierba no huele con mascarilla Preguntan por qué llevo tanto money, todo eso que llevo es para papilla Son 500 solo las zapatillas, tu puta no es puta si no te chilla En la boca bailando una cuchilla, me suda la polla si no lo pilla No soy de la calle, la calle es mía, si se donde vives si se te fía Fumando en la puerta a comisaría, después de haber pasado un par de días Aquí nos jodemos con policía, siempre estoy contento que no me rías Mi primo está en falla, al final me lía, mi loco entre puta dos conocía Este a los míos no les escucho, no tengo tiempo pa' esa mierda Tengo una zorra que llamo perra porque cuando me besan le hará Traigo una onza pa' de botellas, una puta y pa' de pepa Si me preguntan de dónde vengo soy honey money pa' que sepa Me para los guayas pero no me paro, lo que llevo encima es demasiado caro Si joden conmigo los pongo claro, si cojo sus culos los acaparo Rapeo y el ritmo lo hacen disparo, rapeo y rapeo se van al paro No soy un chivato, yo no declaro, lo dice mi primo, me huele raro Hace más dinero, es mi trabajo, 50-50 de ahí no me bajo Estoy en la calle fumando un plajo, no llevo pistola pero te rajo En una mano un culo, en la otra un fajo, el culo los tujo y me pulo el fajo Soy un hijo puta pero soy majo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!